Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya preguntó en la otra clase quién usaba Chagepet. Una cosa es usar Chagepet, pero Chagepet por mucho que digan que es una IA yo estoy de acuerdo en parte. Si es una IA, pero para mí es como Google, pero con pinchado. Es Google pinchado. Porque falla y no te da todo lo que tú quieres. De todas maneras está bien, porque te acumula la información en vez de buscar 10 páginas de Google e ir buscando tú las cosas que quieres, te lo hace todo junto. ¿Vale? Y la verdad es que si tú le hablas, te responde bastante bien. ¿Entonces es una inteligencia artificial? Sí, sí, porque es lo que se define, pero no es tan inteligente. Luego te avisan. Chagepet puede cometer errores. Considera verificar la información importante. Toda la información es importante. Repito. Eres una gran profesora de informática. Le ponen lo que es. Le ponen un poquito de contexto. Estoy en una clase de... PIC de primero de bachillerato. ¿Qué más le da a él que ser monterroso? Sí le importa. Sí le importa. Él sabe. Quiero una lista de 10 ejercicios de programación en pseudocódigo. Le digo que estamos trabajando con PSEIN para que él sepa el pseudocódigo que me tiene que dar. Cuando me dé las soluciones porque yo no le voy a pedir las soluciones acaban de empezar a programar. programar. Así que no pueden ser muy difíciles. Pero tampoco muy fáciles. que tengan un nivel medio de dificultad. Más datos. Me interesa que trabajen las condiciones y los bucles. ¿Qué más le digo? ¿Qué más? Ah, vale. Se lo he dicho casi todo. Le he dicho quién es. Le he puesto un contexto. Le he dicho lo que quiero. Ah, sí. Y luego detalle que no se me olviden. No me ponga las soluciones. Porque si no, ahorita te pone las soluciones. algo más. ¿Qué asignatura tenéis de de optativa aparte de esta? ¿Cómo? ¿Cultura emprendedora todos? ¿Tú guardien? Bueno, da igual. Así aprende algo. Intenta que los ejercicios tengan que ver con economía. Ya que el alumnado tiene como optativa la asignatura cultura emprendedora. Y no sé si esto lo va a pillar. Pero bueno, él busca las páginas y él ya... Lo que pone de memoria actualizada es que si tú no pagas eso tiene una memoria de un día o dos días y recuerda las conversaciones anteriores. Con lo cual es más rico porque te empieza a conocer. Si paga, si no paga, no actualiza la memoria. Llega un día que la borra y ya empieza otra vez contigo. Entonces, aunque responde bien, si tiene más información sobre ti, responde mejor. ¿Vale? Hombre, tampoco te pase. O por la verdad es que está bien. Bueno, está bien. Ya he visto dos o tres cosillas que me gustan. ¿Vale? Venga. No me ha puesto la solución. Ahora sí, yo le digo ahora mismo. Muy bien. Ahora ponme los mismos ejercicios y su solución empecen. ¿Vale? Fíjate tú qué cosa. No me ha puesto la solución. No me ha puesto la solución. Gracias.